¿Tienes dolor de espalda, pollo? Pues quédate porque te voy a explicar una rutina de ejercicios para que alivies tu dolor de espalda en tan solo 10-15 minutos. Bienvenidos un día más, una semana más, a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Ahora, ¿estás tremendamente aburrido de tener dolor de espalda? Bueno, pues si es así, este es tu vídeo. Hoy te voy a enseñar unos ejercicios, vamos a ponernos de lado, con los que vamos a poder aliviar el dolor y la tensión de toda tu espalda. Vamos a hacer unos ejercicios lumbosacros, dos ejercicios, vamos a hacer dos ejercicios para las dorsales y vamos a hacer dos ejercicios para las cervicales. Con esta rutina de 10-15, 15-20 minutos, 10-15-20 minutos al día, te prometo que si lo haces durante 4-6 semanas vas a notar unos efectos estupendos. Vamos con los primeros ejercicios para la zona lumbosacra. Primer ejercicio en esta rutina que quiero que hagas diariamente. Al menos dos series de 15-20 repeticiones. Empezamos por la zona lumbosacra, vamos a ponernos a cuadrupedia, a 4 patas, directamente. Y lo que vamos a hacer es hacer anteversión y retroversión pélvica. La pelvis lo que vamos a hacer es una posteriorización y una anteversión, retroversión. Eso lo haremos durante 10-15 veces, a un ritmo lento, constante, sin dolor. Imaginaros que tenemos la zona congestionada o nos falta un poco de movilidad. Si llegamos a este punto y nos duele, nos tendremos que quedar un poquito antes. Entonces, venga, marcándolo bien, no metiendo dorsal. Ahora no nos interesa meter dorsal, luego hay ejercicios para dorsal. Vamos a ir dándole, vamos 10, 11, 12, despacito y bien amplio, 13, 14 y 15. Como os digo, estos ejercicios geniales para empezar a movilizar nuestra zona lumbosacra. Ahora vamos a hacer la cobra maometana, así como escucháis bien, la cobra maometana. Ya nos tumbamos boca arriba, ponemos las manos en la proyección de los hombros, nos levantamos cada uno hasta donde pueda, miramos un poquito el techo para generar aquí una extensión de la zona lumbar. Después de estar 3, 4 o 5 segundos, lo que vamos a hacer es cambiar una posición, adelantamos un poquito las rodillas, nos sentamos en nuestros pies, bajamos cabeza y estiramos bien las manitas hacia delante. Pasamos de una extensión a una flexión. Volvemos a adoptar la posición de la cobra, despacito, un poquito rodillas atrás, eso es. Volvemos a hacer, bajamos, extendemos. Muy importante aquí chicos, bloqueamos codos para no generar tensión en los brazos. Miramos un poquito arriba para generar un estiramiento también en toda la zona anterior y la zona de los rectos y de los oblicuos que nos van a ayudar a liberar toda la zona lumbar. Pasamos otra vez al maometano, adelantamos un poquito rodillas, nos sentamos bien de acuerdo sobre nuestros talones, lo que podamos, extendemos, metemos bien cabecita y juntamos manos intentando llegar lo más lejos que podamos. Y por último vamos a pasar otra vez a la cobra, como digo vamos a hacer este ejercicio entre 15 y 20 repeticiones a un ritmo lento, a un ritmo constante, sin dolor, como veis ya tiene muchísima movilidad, de acuerdo, si vosotros llegáis solo hasta aquí pues perfecto, pero bloqueando coditos y sin hacernos daño en las lumbares. Bajamos despacito. Estos son los dos ejercicios que os propongo para realizar una movilización básica diaria de vuestra zona lumbar. Ahora continuamos con la zona dorsal. Los siguientes dos ejercicios que he diseñado para esta rutina que quiero que hagas diariamente son para la zona de T1 a T12, la zona dorsal. Vamos a seleccionar una aposta en, por ejemplo, en T8 y otra aposta en T3. ¿Para qué? Para luchar contra esa cifosis, contra esa espalda, esa chepa que tenemos, esos hombros adelantados que tenemos mucho. Y lo que vamos a hacer es localizar básicamente dónde va a ser el primer apoyo en T3 y nos vamos a tumbar generando un movimiento inverso a la curvatura normal que solemos tener en las dorsales. Y lo que vamos a hacer es, con los brazos, movimiento lento de 10-15 repeticiones. Hasta donde lleguemos. Si esto nos produce dolor, nos quedamos hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto? He puesto dos toallas. En cuanto esto os resulte molesto, podéis poner solo una. Porque es mucha... a lo mejor estáis haciendo mucha corrección y deberíais de empezar a hacerlo un poquito más lento. Venga, vamos, por 5, 4-5, venga, a este ritmo, 6, eso es, despacito, 7, muy bien, 8, lo mismo con la cabeza. Si tenéis la cabeza se va a la extensión, os podéis hacer daño, juntar un poquito el mentón y estaros ahí. 9 y nos vamos, este ejercicio, hasta las 15 repeticiones. 10, muy bien, 11. Esto viene genial para quitar toda la tensión que se produce delante y que hace que duran las dorsales. Y que produzcamos una rectificación en esa cifosis que solemos tener muchos los que trabajamos cogiendo peso o trabajamos mirando un ordenador. Y 15 repeticiones aproximadamente. Podríais hacer dos series, o podéis hacer tres series, quiero decir, más de dos de las que estoy diciendo. Sí, podéis hacer más repeticiones también, depende de vuestro estado físico, pero ¿qué mínimo? Dos series de 15 repeticiones. Vamos a sentarnos despacito, ayudamos aquí. La siguiente serie debería ser tan fácil como en vez de colocar la toalla en esta altura, lo que vamos a hacer es subirla un poquito más. No la vamos a repetir, pero sí que quiero que en casa hagas una posta un poquito más abajo y una posta un poquito más arriba. Vamos con el siguiente ejercicio dorsal, que se llama pulgares contrapeados. Vamos a por pulgares contrapeados. Vamos a sentarnos en una silla, la vamos a poner así a nuestro paciente. Vamos a subir los hombros hasta 90 grados, si no hay tensión, si no podríais trabajar perfectamente por debajo de los 90 grados. Vamos a cerrar el puño y a poner el pulgar hacia arriba. Vamos a mirar nuestro pulgar hacia arriba. Y en el otro lado, lo que vamos a hacer es cerrar el puño y pulgar hacia abajo. Vamos a generar una movilidad en la dorsal alta con el cuello. Miramos mucho a la derecha. Y ahora, a la vez que cambiamos lentamente las manos, uno mira hacia arriba, el otro hacia abajo, trabajamos lentamente. Eso es, dos, ritmo lento, tres, cuatro, sin dolor, cinco, seis, siete, seguimos. Podemos bajar los brazos, si no hay mucha tensión. Eso es. Y nos vamos hasta 15, 11, 12, 13, 14 y 15. Bajamos los brazos. Bien, bueno, esto como os digo, metemos una movilidad de dorsal alta con cuello. Ideal para generar oxigenación en toda la musculatura interescapular. ¿Quién no tiene dolores a veces entre las escápulas y la columna? Pues esto te viene ideal para oxigenarlo y no sentir dolor y ganar movilidad en tu espalda dorsal. Seguimos con los ejercicios cervicales. Dos últimos ejercicios cervicales. Uno que me interesa mucho que practiquéis, el doble mentón, porque estamos todos en esta posición, así avanzados. Todos estamos con el cuello hacia delante. Tan sencillo como, ahora lo explico con ella, cuello de pato, que es básicamente esta toma. Cogemos y empujamos nuestra barbilla hacia atrás. Vamos a mantener esa posición 5 segundos para estirar toda la zona suboccipital y corregir nuestra postura de cuello. Entonces, ponemos, lo voy a hacer yo primero a ella, nos vamos atrás, eso es, aguantamos, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Volvemos a corregir, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Volvemos a meter, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a notar un estiramiento en toda nuestra zona suboccipital, ¿de acuerdo? Que nos va a venir genial. Le vamos a hacer, lo va a hacer ella, ponemos los dedos así, enfrentados, como los estáis viendo, y nos vamos a adaptar a la barbilla. La barbilla tiene que ir plana y hacia atrás, generando un bostezo en la zona que os estoy indicando. Mantenemos 5 segundos, relajamos. Volvemos a repetirlo, mantenemos 5 segundos, relajamos. Ese ejercicio, como digo, 2 series de 10, nos viene estupendamente bien. Y ahora vamos a hacer una movilidad, una movilidad seccionada en lateralidad, en lo que es flexo-extensión, rotación y diagonales. Que apenas las trabajamos, pero en las diagonales me gustan mucho porque ahí es donde se detectan que la musculatura no va nada bien, ¿vale? Flexo-extensión, súper sencillo, nos vamos a mirar los pies, protegiendo el mentón un poquito, que ya hemos aprendido a hacer la técnica de doble mentón, y miramos el techo. Cuando miramos al techo, con mucho cuidado, si hacemos mucho extensión y nos duele, nos paramos. Bajamos lentamente, venga, despacito, un poquito el mentón hacia adentro, 2, nos vamos a ir hasta 10. Eso es, hasta ahí, nos vamos para abajo, miramos pies, doble mentón, 3. Venga, miramos, eso es, a este ritmo, sigue mis dedos, doble mentón un poquito atrás, eso es, 4. A esta velocidad, un ritmo constante, sin dolor, sin ir a extremos, porque los extremos puede hacer que nos duela. Primero tenemos que empezar de menos a más. Es muy normal empezar con una movilidad y terminar con otra. Habremos ganado movilidad porque estamos calentando el músculo y flexibilizándolo. Venga, 7, vamos, 3 veces más abajo, 8, muy bien, ahí estamos, 9, doble mentón. Eso es, y vamos con la última, sin hacernos daño, protegiendo el mentón un poquito atrás. Eso es, corrigiendo. Podéis hacer el ejercicio con la toma todo el rato, solo que es un poquito incómodo en la extensión, pero podéis hacer, de acuerdo, esa recuperación. Está muy bien. Vamos con las rotaciones. Con las rotaciones, antes de empezar a hacer las rotaciones, que todo el mundo sabe hacer rotaciones, ¿no? Hay que proteger. Por eso os he enseñado antes el ejercicio que os he enseñado. Entonces, protegiendo un poquito, sin poner la mano así, que la barbilla no supere la frente, que la barbilla no supere la frente. Vamos a empezar a mirarnos al hombro izquierdo, al hombro derecho. Vamos a hacerlo 10-15 veces. Esto es una. Esto es dos. Despacito, despacito, tres. Lo que no buscamos sigue. Lo que no buscamos es una movilidad rápida, ni balística, ni hacernos daño. Si llegamos a un punto en el que hay dolor, nos quedaremos un poquito antes. Y poquito a poco vamos a ir aflojando esa rueda. Como digo, esto es una movilidad de todas las vértebras cervicales, que son una auténtica maravilla. Si tú todos los días movilizas el cuello, lo que vas a conseguir es que el músculo esté bien nutrido, las articulaciones estén bien nutridas y no tengas ni rigidez y que tengas más dificultades que aparezca un dolor. O sea, eso es prevenir, ¿no? Venga, 7. Vamos con las dos últimas. 8, mirándonos bien. ¿Veis cómo protege el mentón? Muy bien. De hombro a hombro. Y 10. Estupendo. Estas son los dos... El segundo ejercicio de la segunda fase, quiere decir, hemos hecho flexo-extensión, rotación, vamos con las diagonales, ¿de acuerdo? Las diagonales se hacen siempre las últimas porque meten componente de flexo-extensión y de rotación. Entonces, vas a seguir mi dedo. Vamos a arrancar mirándonos al codo derecho aproximadamente y vamos a seguir mi dedo, vamos a seguir mi dedo, vamos a seguir mi dedo hasta aquí arriba. Como veis, combinamos los dos. Un ritmo lento. Seguimos haciendo una línea imaginaria. ¿De acuerdo? Siguiendo mi dedo, continúa. Aquí es donde aparecen muchas asimetrías, muchos problemas cervicales. Hay gente que va como dando saltos o gira bien pero no levanta bien o no combina los dos. Si no combináis bien y si el movimiento fuese anárquico, quiere decir, hacéis unos movimientos que no son diagonales, como los está haciendo ella, sino que hacéis como una especie como de escalera, lo que tenéis que hacer es volver atrás, volver a trabajar la flexión, volver a trabajar la rotación y ensayar otra vez las diagonales. A veces no salen bien pero porque hay problemas asociados en la movilidad de flexo-rotación. La otra diagonal, la habríamos hecho ya unas 10 repeticiones. La otra diagonal, tan sencilla como mi arte, al codo izquierdo o a la cadera izquierda y seguir el dedo hasta arriba. Eso es. Muy despacio, muy despacito, protegiendo un poquito el mentón, sin irnos mucho a extensión. Es simplemente una combinación de los dos ejercicios que hemos hecho antes. Vamos a hacerlo dos veces más. Muy bien, levantando, perfecto. Vámonos al codo. Eso es. Y otra vez nos vamos arriba, un ritmo, como veis, lento, constante, despacito, combinando la flexión y la rotación, como hemos dicho antes. Y con este ejercicio hemos terminado nuestra pedazo de rutina para que no os duela la espalda. Antes de irnos, fisio-consejo. ¿Cuánto tiempo realizo esto y cuántas veces? Lo podéis hacer dos veces al día, sería máximo. Yo no lo haría más de tres veces. Cuatro o seis semanas para notar una buena movilidad y hacer una buena prevención y tener buena flexibilidad. Repeticiones, mínimo dos de diez, dos de quince, como os he ido describiendo. Regla del no dolor. No puede doler. Si llegamos y hacemos un movimiento y duele, no podemos llegar a ese movimiento. Tendremos que hacerlo o más cortos o, regla número tres o un fisio-consejo, ir a vuestro fisioterapeuta de confianza para que os localice, para que os enseñe estos ejercicios, para que os dé una técnica de masaje en un músculo que os duele y os permita liberar vuestra espalda. Si tenéis dudas, que sé que sí, déjame un comentario y las contestamos, pues encantados. Si te ha gustado el vídeo de esta rutina para el dolor de espalda, activa la campanita, dale al like, suscríbete y como decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Adiós.